¡Suscríbete! 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 Es un libro que yo leí 5 estrellas En parte que, como les dije Me sorprendía todo O sea, me lastimaba, me preocupaba Me hacía pensar que le iba a pasar Al pobre de Michael Pero es algo así como que tú tienes que leer para entenderlo Y yo para mí, esto quizá Es algo de lo mejor que leí Cazadores de sombras, los orígenes Príncipe mecánico de Cassandra Clare Este libro también me dejo sin palabras Me dejo sin palabras en parte Que ya me empecé a obsesionar con Will Con Tessa y con Jem Igual como se lo dije a un amigo en Facebook Que me sigue y que me dio muy buen consejo Sobre cómo leer esta saga Los Cazadores de sombras Me sigo sorprendiendo Me siguen atrapando con su trama Me siguen atrapando Yo quiero terminarlo Leer el sexto Le di la cantidad de cinco estrellas En parte que, como les dije También me atrapó demasiado Y solo puedo decir que Stephanie Meyer Tiene ahorita algo en común con Cassandra Clare Ambas hubieron cómo atraparme La única diferencia es que Cassandra Clare sabe aprovecharme Los últimos rostros de Coral Aguirre Este es un libro que, la verdad, la verdad Me decepcionó demasiado Me decepcionó bastante Con lo que fue la historia Porque en sí como que veía que repetía Y repetía frases Y también se me hacía como que La historia no tenía Al menos no el sentido que yo esperaba Yo por eso al libro le di dos estrellas Yo pensaba que quizá me iría a atrapar Un poquito más Al menos como ocurrió con Michael Hie Pero a mí me gustó más Lo que fueron una que otra Las enseñanzas Y quizá no obtuve lo suficiente Pero quizá luego lo vuelva a leer Y leo otra oportunidad Percy Jackson y los dioses del Olimpo El ladrón del rayo De Rick Jordan Este es otro libro Que también pues Yo no sabía si verlo o no Lo que fue curioso es que Primero vi la película Y después pasó un tiempo Y luego vi que iban a estrenar la segunda Y dije no Pero no quise leerlos Hasta tenerlos todos Y yo como quiera El libro quizá estuvo Muy diferente a la película Eso sí Pero me dejó también sin palabras Le di al libro Cuatro estrellas Porque es una historia Que me gustó La voy a reseñar pronto Y voy a leer los otros Rápido Y dura para mujer muerta De Vicente Alonso Otro libro que también Lo vuelvo a repetir Me dejó sin palabras Literal sin palabras O sea porque es una muy buena historia De policías Que a mí me sorprendía Lo que era En la investigación El crimen Todo Yo pronto También la voy a reseñar Está entre mis propuestas Y yo les digo Que estos tipos de libros Se los recomiendo Al 100 Para que los aprovechen Porque este es un libro Que también le di Cinco estrellas Y también me dejó Sin palabras Ahora el mes de agosto Terminé el mes de julio E inicié el mes de agosto Leyendo Terapia de Sebastián Fitzek Que es un libro Que la verdad Me dejó sin palabras Y ya lo terminé Pero no diré La calificación Hasta después Si quieren que lo reseñe Solo díganme Y les digo Esta es una novela Que me sorprendió Me atrapó Y me cayó En la actualidad Estoy leyendo La sonámbula De Viviana Camacho Que también es un libro Que me está atrapando De la emoción Porque son cuentos Que te dejan callado Mejor guardo silencio Y también planeo leer La segunda parte De lo que son Cazadores de sombras Los orígenes El príncipe mecánico Espero que Cazadores de sombras Me siga atrapando Y yo mejor me callo Y hasta aquí fue todo Por ahora Este fue el grow up Del mes de julio Muchísimas gracias Por acompañarme Estas son las puertas De la literatura Y pues Que tengan una bonita semana Me extraño Lo que sea Bye